Voy a ponerme en la habitación Pa' ver si el dolor se me pasa Pero me quedo tapizona Bailo tango con una pistola Y sé que nunca muere de la mala hierba Por eso te hago esta canción de mierda Con la más simple harmonía Voy a clavarte esta melodía Te llevas a la suerte Si tú no sangras una vez a la vez Sobre ti Si el dolor se me pasa Por sobre ti Si no soy orfín Si le has puesto Todo el tiempo, mi voz desea, mi madre, es el cariño Contigo siempre al doble de la vista, visitar tanto el mundo triste Voy a dejarme en crecer la fe, para chorrear la ruta toda mi fe Si tú te pasas a mí, si tú no saldrás una vez a mí Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti Solo de ti, si les cuento el tiempo, pues desea, mi madre, es el cariño Solo de ti, si les cuento el tiempo, pues desea, mi madre, es el cariño Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti Solo de ti, si les cuento el tiempo, pues desea, mi madre, es el cariño Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti, si alguien me pasa por eso de ti Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti, si alguien me pasa por eso de ti Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti, si alguien me pasa por eso de ti Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti, si alguien me pasa por eso de ti Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti Solo de ti, si alguien me pasa por eso de ti